La Cona Hací una noche, dueña de la fiesta, nadie bailaba como ella Sentí, ensandar mis venas, pregunté su nombre, me respondió María Morena Ay, ay María Morena, que tiene tu cuerpo que cuando bailas me quemas Ay, porque no me miras, o no te das cuenta que tu mirada me da vida Al ser mi compadre vino, brindé sin que tú me dieras Soñé con estar contigo, y entre copa y copa María Morena te vi marchar Te busqué por tantos caminos Todo el mundo habló de ti, y nadie es de tu destino Y hoy, me mata la pena, de haberte perdido aquí ya no María Morena Ay, ay María Morena, que tiene tu cuerpo que cuando bailas me quemas Ay, porque no me miras, o no te das cuenta que tu mirada me da vida Al ser mi compadre vino, brindé sin que tú me dieras Soñé con estar contigo, y entre copa y copa María Morena te vi marchar Soñé con estar contigo, y entre copa y copa María Morena, que tiene tu cuerpo que cuando bailas me quemas